en este nuevo vídeo vamos a ir aprendiendo las opciones más avanzadas de los cuestionarios para eso os recomiendo que veáis el primer vídeo de las opciones básicas si tenéis algún tipo de duda bien una vez que estamos dentro de uno de los cursos debemos ir al modo edición y en más banco de preguntas veréis que ya hemos creado categorías y subcategorías ya que es la forma más idónea de ir ordenando nuestras preguntas y así poder encontrarlas hay muchas formas de organizarlas pero lo ideal sería alguna fórmula que nos permitiera localizarlas de una forma rápida y eficaz en este caso he puesto una categoría como biología tercero la eso y una subcategoría que es unidad programática 1 bien aunque hay muchas formas de organizarlo ya podéis ir analizando cuál es la que más os interesa si bien por niveles unidades etcétera cuando yo quiero añadir una nueva pregunta puedo seleccionar por ejemplo en este caso mi subcategoría y dar la opción de crear una nueva pregunta cuando creo una nueva pregunta lo haré todo desde el aula virtual inicialmente veo que me aparece todas las opciones de preguntas que puedo utilizar ya debéis saber las más básicas así que vamos a empezar a ver algunas más avanzadas que estoy seguro que serán de utilidad así que vamos a ello vamos a explicar el tipo de pregunta arrastrar y soltar sobre una imagen este tipo de preguntas funcionan de la siguiente forma se pone una imagen de fondo y a continuación se van añadiendo o vas clicando y soltando otras imágenes o texto para ver si van en el hueco correcto en este caso le daremos a añadir bien lo primero te pedirán un nombre de pregunta como en este caso estamos en biología tercero haremos un ejercicio de si conoces vale conoces los orgánulos celulares vale bien qué deben hacer pues coloca cada cada nombre en el lugar correspondiente de su orgánulo vale bien celular bien que más le pondremos listo o bien borrador si queremos luego editarlo lo que bueno el peso o el valor de la pregunta una retroalimentación si lo ha hecho bien el alumno o no a decir lo que le saldrá y vamos a empezar a editar bien lo primero que nos va a pedir aquí es que seleccionemos un archivo es decir nuestra imagen de fondo yo tengo bueno un pequeño archivo documentos bien que es una célula bien la añado de acuerdo pues nada célula bien subir este archivo y ya la tengo aquí esa imagen de fondo puedo darle a refrescar vista brevia mirar si les refresco vamos a ver la imagen ya la tengo aquí y ahora empezaría a añadir bien las distintas opciones como veis son flechitas y aquí le iré poniendo o bien lo podríamos poniendo imagen o texto en este caso puede hacerlo más sencillo los elementos arrastrable serán texto bien mirad como me permite dentro de los elementos arrastrable es decirle tipo texto o imagen en este caso texto y te pide un grupo que quiere hacer el grupo bien es por si quiero tener varias como varias bolsas vamos a entenderlo así las las opciones vale la bolsa de opciones a que están en un sitio y luego las opciones de que estarán en otro con este ejemplo espero que os explique lo de los grupos vale es para un poco separar las opciones bien por ejemplo texto arrastrable pondré núcleo vale y como veis Aquí abajo iré añadiendo las demás opciones darme un momento y añado el resto como veis ya ha ido añadiendo todas las opciones y mirar las dos últimas opciones bien he puesto un grupo diferente en este caso veis que pongo un grupo B vale en los centriolos y en la membrana celular una vez terminado de poner todas las opciones nos quedaría poner las zonas para soltar pero esto lo vamos a hacer de la siguiente forma en vez de poner aquí lo que son las coordenadas esto se pone automáticamente mirar desde aquí cuando refresquemos la vista nos aparece estos cuadros de texto que vamos moviendo vale en este caso como veis movemos y ahora como veis en dos colores diferentes vemos los grupos estos serían del grupo B y los blancos serían del grupo A vale con lo cual al usuario cuando vea la pregunta le saldrá el fondo para que ponga solo en estos huecos los del grupo B y en estos huecos los del grupo A y mirar abajo del todo en zonas para soltar es ya que ha puesto automáticamente lo que son las coordenadas lo único que nos queremos poner nosotros es el elemento arrastrable vale que lo tenemos aquí y el número de texto y ya está estaría montado pero como veis lo difícil que pueden ser lo que son las coordenadas lo hacemos nosotros arrastrándolo y queda resuelto bien podríamos seguir añadiendo más tendremos la rol de la alimentación realimentación y podemos guardar cambios y hacer vista previa primero vamos a guardar cambios bien guardamos cambios y si le damos aquí por ejemplo a editar pregunta vale vamos a la vista previa en la vista previa como veis voy a bajarlo aquí que lo veis bien mirar como yo puedo vale ir seleccionando lo de acuerdo y nada va exponiendo todas las opciones y lo que haría luego es ir corrigiendo lo vale pues este sería el ejercicio como veis muy gráfico y la verdad es que suele gustarle mucho a los alumnos todo este tipo de ejercicios porque son más dinámicos bien una vez que ya lo tengo hecho le doy a guardar cambios otra vez y ya lo tengo hecho el paso previo de evitarlo para que veáis que podéis cambiar la pregunta en todo momento de acuerdo aquí la tenemos y está lista es decir no está en borrador creo que con esta parte os ha quedado claro este tipo de cómo crear este tipo de pregunta ahora vamos a ver el tipo de pregunta elige la palabra perdida este tipo de cuestionario o de pregunta lo que trata de adivinar es que de una lista desplegable cuál es la palabra correcta bien para eso vamos a elegir la palabra perdida y le damos a añadir vais a ver ya un ejemplo montado o hecho para ahorrar tiempo y entender el funcionamiento de este tipo de preguntas bien he puesto el nombre de la pregunta órganos celulares palabra perdida a continuación vemos dos textos y como veis tengo entre corchetes debe ser doble vale debe ser doble unos números bien en este caso estoy diciendo el una palabra que veremos dónde se ponen es el organo celular encargado de hacer tal cosa bien en el texto abajo digo el otra palabra es el orgánulo que almacena tata 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 bien como veis pongo doble corchete un número doble corchete y doble corchete otro número y doble corchete bien así podría seguir escribiendo todos los textos que yo quisiera ahora nos falta definir las opciones como veis aquí viene un 1 vale pues mirar vamos aquí como veis la acción 1 que es la respuesta correcta la pongo aquí con un grupo en este caso grupo a bien escribo dos opciones más la 2 y la 3 que son incorrectas dentro del mismo grupo bien entonces estas tres de grupo son estas tres respuestas y la correcta es la opción 1 bien volvamos a el segundo texto como veis bien un 5 vale con dos corchetes esa es la respuesta correcta pero ahora vamos a poner grupos dos veces como veis aquí y la correcta es núcleo bien podría así seguir poniendo más espacios más con más opciones y definiendo más grupos vale este ejemplo para que se vea que más puede hacer puedo decirle que por cada fallo le vaya penalizando es decir pues aquí podéis establecer el tipo de penalización vale un 20 25 por ciento es decir le vaya quitando pues nota vale a ese fallo a cada fallo vale bien le daría a guardar que hay cambios y continuar y vamos a la vista previa vale en la vista previa mirar cómo quedaría la primera enunciado como veis del grupo a si recordáis tendríamos las tres opciones de acuerdo y este sería el grupo de que tendremos las dos opciones bien le daríamos a guardar el alumno y ya quedaría hecha como veis este tipo de preguntas son bastante fáciles de hacer y dinámicas ya que podemos hacer varias preguntas de un mismo tema bien espero que con este pequeño manual os haya quedado claro cómo hacer este tipo de preguntas en esta ocasión vamos a aprender un nuevo tipo de pregunta se trata de las preguntas close o respuestas anidadas usaremos este tipo de preguntas cuando queramos tener un mismo enunciado o el tipo de ejercicio y varias preguntas asociadas a esa temática bien para agilizar el entendimiento de este tipo de preguntas vamos a partir ya de una hecha y a partir de ahí la vamos a ir explicando con lo cual el primer paso es darle añadir bien una vez aquí lo primero que nos preguntará es un nombre de pregunta en este caso vamos a preguntar sobre los orgánulos de una célula ocariota bien a continuación iremos al enunciado de la pregunta en este caso bien he utilizado una un tema vale para que quede más bonito donde le digo que dado esta imagen responde a las siguientes preguntas ya sabéis que para añadir imágenes hay que ir a este icono de imagen de acuerdo voy a cargar la imagen y ponerle una resolución de acuerdo que eso es lo que hemos hecho luego ponerle un título vale donde bueno podréis haberle puesto negrita o más grande el tipo de de título bien a partir de ahí vale vamos a empezar a generar preguntas bien vamos con esta primera pregunta que órganos los responsables de la síntesis de las proteínas como veis aquí tenemos una flecha esa flecha cuando la despliego me sale un botón que antes no tenía que me lo crea aquí vale gracias al editor close bien este editor close me va a permitir crear las preguntas y yo saber sin necesidad de conocer el código es decir cómo se codifican las preguntas en moodle ya que las cuestiones o las preguntas en moodle se con unos símbolos especiales se codifican para luego la importación y la exportación eso luego lo veremos bien en editor close bien me va a preguntar sobre qué tipo de pregunta quiero poner pero multi multi choice que mirar son opciones múltiples pero sólo hay una respuesta y las diferentes formas son las que nos van a permitir que las respuestas se muestren de una forma u otra o bien también al azar como veis aquí estas esta sería al azar por ejemplo está también al azar con fila horizontal esta sería menú desplegables de acuerdo esta sea con columna vertical entonces por ejemplo vamos a una fila horizontal de botones vale para coger una opción me da igual podría coger cualquiera de este grupo de multi choice bien le haría añadir y ahora vamos a ver aquí me va a decir cuántas respuestas voy a tener por ejemplo yo quiero cuatro respuestas vale ya tengo cuatro respuestas podría borrarla o lo que es reordenar las de acuerdo bien aquí iría escribiendo la respuesta una retroalimentación es decir si yo quiero una vez que seleccione esa respuesta pues si es tanto si es correcta o incorrecta darle un mensaje al alumnado y el valor es decir la respuesta correcta llevará un cien por cien y las demás respuestas llevarán una respuesta incorrecta y por último darle a insertar y mirar una vez que hagamos eso vamos a ver cómo queda no lo crearía así yo en esta ocasión ya he puesto las cuatro respuestas y la que me da el cien por cien es decir la correcta pues ya la he especificado cuál es de acuerdo ya queda hecha una de las tipos de preguntas vamos al segundo tipo de preguntas por ejemplo señala los que sean órganos celulares en este caso quiero un tipo de pregunta que sea multi respuesta es decir que yo pueda responder varias cosas a la vez sería este grupo el multi response y pasa igual puedo especificar que las respuestas es decir las lo que puede elegir el usuario se presente en forma de filas vale o bien en forma de columnas que reordene al azar las respuestas vale como yo quiera entonces vuelvo a hacer lo mismo le daría a añadir cuántas necesito en este caso pues bueno tengo cuatro vale tengo cuatro y en esta ocasión como puedo tener varias respuestas vale yo puedo poner aquí la respuesta puedo especificar por ejemplo un si hay si hay tres respuestas correctas por ejemplo podría poner 33 por ciento en cada una de ellas y la incorrecta pues poner incorrecta os pongo un ejemplo de pesos de acuerdo y luego aquí lo que es la respuesta y una retroalimentación se quede vale lo rellenaría igual que antes y quedaría así de acuerdo esto lo bueno es que no lo tenéis que entender ya que no lo hace todo el editor gráfico de acuerdo como veis tengo tres respuestas y una que no es y me lo genera solo bien si yo quiero tener por ejemplo preguntas de tipo verdadero falso fácil desde aquí iría multi choice o multi opción en esta ocasión sólo pondría dos en una esta sería como verdadero verdad y está falso en una al cien por cien en otra nada incorrecta y nos quedaría como veis así vale verdadero falso bien vamos a los de tipo numérico en qué año se descubrió el adn bien primero esto sí que lo escribo ya sabéis el enunciado se escriba a mano normal y una vez que escribo el enunciado vale es cuando ya le doy aquí a multi choice mira hay un tipo de semana numérica aquí vale debería añadir aquí pondría un año por ejemplo vale y la tolerancia es decir si yo le pongo 10 sería esos 10 años para arriba para abajo me pondría que la respuesta es correcta le podría poner retroalimentación si quiero vale es como que sepas que el año es el 1986 no porque le deja una tolerancia de 10 años de acuerdo mirar cómo quedaría esto sería como lo pondría en código y el último tipo vale es el un tipo de pregunta abierta pero os cuento por ejemplo yo le estoy haciendo una pregunta donde la respuesta debe ser algo muy concreto porque porque si yo no lo hago muy concreto vale mirar se llama short answer en este caso hay dos tipos uno que debe coincidir mayúsculas y minúsculas y otro que no es sensible a mayúsculas y minúsculas si yo le doy añadir aquí pondría la respuesta pero qué pasa que es un poco lo que os digo yo puedo poner muchos tipos de respuestas y todas serían válidas pero el problema es que tengo que escribir exactamente lo que pone aquí con lo cual si el alumno se expresa de otra forma le puede poner incorrecta si no lo pone exactamente igual que os recomiendo que pongáis cosas muy concretas por ejemplo en este caso pues está claro que tiene que poner compuestos orgánicos que es lo único que podría ser que encajará aquí acuerdo podría haber puesto también pues eso más palabras no orgánicos o compuestos c puntos orgánicos o c puntos orgánicos y algo así no pero más o menos debes intentar que sea algo muy concreto vale una vez que ya hayáis terminado de poner todas las preguntas podéis poner ya sabéis una retroalimentación general que esto es un mensaje de acuerdo que se le da al alumno independientemente lo haga bien o mal al finalizar de acuerdo lo de los múltiples intentos ya sabéis por cada fallos le voy restando un porcentaje vale por estar un 10 por ciento por cada fallo sería un fallo en cualquiera de las preguntas vale mirar una cosa importante de acuerdo y esto es importante mira que te lo ponen amarillo si yo hago cambios aquí para ver cómo va quedando si yo no le doy aquí a guardar no veo los cambios con lo cual cuando vayáis creando las preguntas porque es muy normal ir viendo cómo queda siempre recordar de darle este botón guardar cambios y contenido editando bien yo le doy vale y ahora ya puedo ir a vista previa pero ya os digo no se va a actualizar vista previa si no guardo primero vale ahora en vista previa que lo veamos aquí vale bueno pues en la pregunta como veis tengo cinco puntos porque tengo cinco preguntas de acuerdo y tengo la imagen y como veis esto es como quedaría de acuerdo vale el año la respuesta esto es lo que habría la duda como veis de un mismo enunciado pregunta de acuerdo pues se le hace varias preguntas vale pues nada yo creo que con esta explicación y este ejemplo os ha quedado claro espero así que sea así de cómo se hacen el tipo de preguntas close que me parece un tipo de preguntas muy interesantes y algo avanzadas que espero que os animéis a utilizar tenemos otro tipo de pregunta que realmente no lo es se llama descripción y sirve para tener una pregunta que realmente es un mensaje de acuerdo o un texto puedes utilizarlo bien para darle mensajes al alumno mientras está realizando el cuestionario vale si le doy aquí añadir me saldrá el nombre de pregunta el enunciado el nombre es para identificarlo yo y en el enunciado lo que va a ver por ejemplo si le digo consejo le dio la pregunta antes de responder o las preguntas más bien vale bien si yo lo pongo aquí esto lo va a leer el alumno cuando por ejemplo a mitad o al principio vale mirar no tiene ninguna opción prácticamente y si le doy a guardar cambios y continuar editando ya vamos a poder ver su vista previa le doy aquí a vista previa bajo para que lo veis bien como veis este tipo de preguntas es un texto os puede venir bien para bueno para indicar alguna opción al alumno en el cuestionario en algún momento o en algún punto